Bienvenidos a un nuevo video en la de fútbol y si luego de días de desconexión amanezco este lunes dieciocho de septiembre con las redes sociales ardiendo y cuál es el tema la posible o bueno la el intento de presionar para despedir a Willy Oliveira de comunicaciones la afición crema parece haber perdido ya la paciencia con el estratega uruguayo que ha venido de más a menos pero es que la verdad está en una situación bastante complicada tras un inicio de temporada en el que dejan escapar el partido en la primera posición de grupo en la copa centroamericana y en la que actualmente en ocho jornadas y con un partido menos son penúltimo lugar y solo han ganado un encuentro de siete eso es una situación increíble para un comunicaciones acostumbrado a ganar acostumbrado a hacer historia que la verdad lo está pasando bastante mal y creo que el partido la derrota ante Cobán termina siendo este evento canónico no este punto de la historia donde empiezan ya ahuman las presiones y que tienen una situación bastante complicada al técnico Willy Oliveira así que ante esto vamos a repasar los números del técnico como que bajo esta nueva etapa en comunicaciones que la verdad ya van cuatro torneos con este que se está disputando cinco donde tiene en su palmarés un título de liga de Coca-Caf y uno de liga nacional pero que parece al final al estar en un equipo grande que la paciencia no es mucha y que sí se agradece los logros históricos pero igual el presente es lo más importante en instituciones como esta como comunicaciones municipal que son los dos equipos más grandes así que sin más acompañe y vamos a ver si merece ser sustituido o no el técnico Willy Oliveira que hasta ya están hablando de descenso pero eso yo creo que sí es demasiado prematuro porque es comunicaciones señores no es cualquier equipo así que vamos a empezar reaccionando a la historia no a la llegada de esta segunda etapa del técnico que también hay que decir que en su palmarés tiene haber llevado o sea bueno formado parte y cerrado este ciclo del hexacampeonato o sea es un técnico bastante conocido y que se debe respetar siento yo que pasa Willy Oliveira llega en el apertura 2021 si en el inicio de la temporada 21-22 llega tras la el gran fracaso de Mauricio Tapia que pierde la final ante Santa Lucía con su mal guapa se recuerda el torneo que la verdad todo decía bueno al final los cremas habían hecho ahí la la misión pero se les termina yendo sobre la recta final hace no tanto imagínate llega dos torneos después o bueno con uno intermedio de haberse proclamado campeón Willy Oliveira con Guastatoya tiene este el fracaso Mauricio Tapa que yo no entiendo qué le pasa a comunicaciones que sólo rota los mismos técnicos pero bueno sería situación interna me imagino que entre ellos hacen su dinero con las comisiones pero regresa en la apertura 2021 viene Willy Oliveira lleva a la final a comunicaciones que pasa la pierde ante Malacateco pero es un torneo que podría decir lo hizo relativamente bien no en ese mismo torneo a pesar de perder la final o en ese mismo año a pesar de perder la final ante Malacateco se proclama campeón de la liga con Kaká si el torneo ya extinto que la verdad le dio bastante realce y a pesar de que muchos decían no fuera Willy porque perdió la final que bla 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 este título le termina dando el empujón porque porque en la siguiente en el siguiente torneo en el clasura 2022 llega a su segunda final consecutiva a su tercera final podríamos decir en cuestión de un año y qué pasa se proclama campeón derrotando al club social y deportivo municipal y ganando su cuarto título de liga nacional poco se habla de esto no y el título ansiado número 31 con el que comunicaciones empataba a nada más y nada menos que club social y deportivo municipal pero qué pasa a partir de que en su primer año juega tres finales ganando una liga nacional y una internacional empieza el declive porque y lo vamos a ir viendo en las posiciones no esta este fue el apertura 2021 donde obviamente eh perdón este es el clasura 2021 este es el apertura 2021 donde llega Willy Olivera míralo queda segundo lugar y llega hasta la final pero mirá la diferencia de puntos 44 obviamente detrás de la antigua que siempre me parece que va a quedar campeón y termina perdiendo las finales y con bastante diferencia en el cuadro de Willy Olivera llega a su primera final haciendo 44 puntos en fase regular decir está bien son números de comunicaciones vas al clausura 2022 donde se proclama campeón 41 puntos hace menos que la temporada pasada pero en esta vez le sirve para quedar campeón mira 41 pasa como primero de grupo queda campeón o sea está diciendo está arrasando a Willy Olivera pero la situación empieza a cambiar un poquito aquí ya no llega a los 40 puntos en la en la tercera temporada en la apertura de 2022 ya no llega a los 40 puntos queda tercero con 39 y termina perdiendo en semifinales ante Cobán que se proclama campeón pero este es un partido en el que yo les digo no entiendo y aquí empiezan las primeras críticas a Willy Olivera porque en una semifinal donde te estás jugando la vida donde llegas al partido de vuelta tras haber perdido en tu casa y no puedes meter ni un gol te va a ser una llave de semifinal sin meter gol esto para mí debería ser inaudito debería ser ojo de crítica porque porque o sea también deja una mala imagen donde comunicaciones parecía que ya no quería ni buscar el resultado pero vale está bien apertura 2022 viste que aquí hay un empieza el declive en el clausura 2023 el torneo anterior se recupera queda como los grandes favoritos vuelven a ser más de 40 puntos con 45 y decir wow comunicaciones llega y sería estaba buscando su número 32 de título que pasa al ser los grandes favoritos está toda la presión sobre ellos no tienen en la liga nacional al quedar primer lugar no es como en Costa Rica que tienen muchas oportunidades de quedar campeón sino que aquí el único premio es jugar como local los partidos de vuelta que pasa comunicaciones se queda ante la antigua jefe se en los penales señores en los penales jugando de vuelta en su casa en un partido que la verdad tengo aquí los flashes donde creo que comunicaciones fue mejor pero qué pasa la antigua poco y la situación que tiene comunicaciones y que le pasa muchas veces factura saben que es y creo que es uno de los puntos donde se determina criticando demasiado al técnico willy olivera que empieza a cerrar los partidos de manera muy prematura porque está el partido aquí va jugándose pim pam pim pam pim pam mira cómo va el encuentro que termina uno a uno aquí hay múltiples acciones y todo lo que querrás pero en el minuto a minuto de una serie final donde decís esto merece un poquito más de chispa el partido empieza a avanzar y comunicaciones en el tiempo extra mete gol con azar y al londoño imagínate comunicaciones tendría que haber salido a buscar el partido y lo hizo me recuerdo era un encuentro donde ellos tenían las mejores situaciones pero no terminaba de concretar qué pasa mete gol azar y al londoño y se pone a ganar comunicaciones al ciento doce y mírate que se viene con todo el cuadro del antiguo jefe se empieza a meter a los cambios empieza a acelerar y al ciento veintidós mete gol cristian alexis hernández el checa hernández con esto se le viene el mundo encima al profe willi olivera porque porque pierden en semifinales y me recuerdo muy bien de esa conferencia de prensa donde este es uno de los puntos también muy críticos para willi olivera le pregunta si había sido un fracaso luego de quedar como primero de grupo perdón de primero de la fase regular ser el equipo favorito a ganar el título le pregunta es un fracaso haber quedado eliminado en semifinales de la manera en que lo hicieron y dice no que no que para él no era un fracaso que habían sido mejores que había sido un resultado injusto pero que no era un fracaso y no aceptaba esto como un fracaso cuando yo siendo seguidor del fútbol de liga nacional cualquier derrota que sea de esta manera para municipal o para comunicaciones es un fracaso porque porque llegan como los grandes favoritos a ganar el título de liga nacional que ya como los grandes este equipos para para ser protagonistas y que termine cayendo de esta manera en una semifinal donde fue mejor para mí no fracaso pero bueno willi olivera no lo acepta ahora vejemos a la actualidad ya repasamos el contexto histórico willi olivera en cuatro torneos completos ha jugado dos finales ha perdido una y ha ganado otra y a nivel internacional hay que sumarle y eso no lo había mencionado aquí que ahí también se me recuerda hay que mencionarle gana el título de la liga coca cup pero el siguiente año que pasa pierde el título cayendo donde en dirige en nicaragua en la defensa de su título en primera ronda esto es un factor también que se le debe de sumar no gana su título internacional pero la siguiente cae en la primera fase de grupos algo que yo me lo pongo a pensar en la primera fase de grupos no la primera fase de eliminación directa que sería el inicio del torneo esto me lo pongo a pensar y lo puedo comparar contra clubes internacionalmente gigantes que hubiera pasado si bueno el barça aquí tenemos la ecuación el real madrid zapriza algún equipo bueno los equipos mexicanos no les importa tanto creo yo los torneos internacionales así son pero qué pasaría si estos equipos quedan fuera en la primera fase del torneo regional adiós el técnico willi olivera se le mantiene y en ese mismo año que queda eliminado en la fase grupos también este pierde el las semifinales ante coban y en el siguiente torneo las pierde ante nada más y nada menos que el combinado de antigua jefe se estas situaciones lo terminan de rescatar no a pesar de caer en semifinales ante el equipo de antigua viene la directiva crema y renueva al técnico entonces empieza una nueva etapa en la apertura 2023 este torneo que está un poquito frenado por tema de selección nacional y todo lo que querrás pero que si vas viendo la tabla comunicaciones está al nivel sí al nivel de achuapa y mira te voy a decir algo más achuapa ha ganado más partidos que comunicaciones tiene un juego menos y ha ganado más partidos y comunicaciones comunicaciones está salvando porque está igualado a puntos con achuapa que no sé si ustedes consideran que es el peor equipo de liga nacional yo creo que si achuapa está como de los grandes papeles se salvó la temporada pasada por los pelos esta va a ser muy difícil que se termine salvando y a ver misco ya está mejorando pero creo que era uno de los candidatos misco para irse con achuapa a la primera división imagínate achuapa con un partido menos tiene los mismos putos que comunicaciones y achuapa estamos diciendo que es el peor equipo y ha ganado más veces no ha ganado dos en dos encuentros de seis algo increíble porque comunicaciones se dedica al empate está en el de en el undécimo lugar o sea en el penúltimo puesto si la clavra terminara hoy comunicaciones estarían puestos de descenso para iniciar el otro torneo obviamente yo sé que esto va a pasar comunicaciones no va a descender pero miralo los números que no respaldan a willio libera de siete partidos jugados siete puntos o sea promedio un punto por partido una victoria nada más mientras que ha empatado en cuatro ocasiones y ha perdido dos otra cosa muy loca que si lo comparas es el diferencial de goles el equipo de willio libera que se supone se dedica a defenderse muy bien tiene menos uno en el diferencial le ha metido nueve goles y ha marcado solamente ocho y si miras cómo va el repaso de los números inicia en el campeonato empatando coche en abajo luego pierde ante el cuadro de chelajú imagínate en dos jornadas que comunicaciones no haya ganado cuidado tercera jornada gana su primer y último partido le gana 2 a 0 como an imperial que en ese momento estaba en una crisis horrible que pasa luego va a cuatepeque deja escapar el resultado luego a malacateco no le va bien luego contra chelajú el partido pasado miércoles deja escapar el resultado y ahora ante el coban imperial vuelve a dejar escapar el resultado y ese el partido ante coban es el punto de inflexión donde la afición dice no puede ser que todo el tiempo willio libera empiece con un partido ganando y cuando ya lo tiene en la bolsa se eche para atrás esto lo que termina pasando factura en el cuadro de comunicaciones y yo creo que sí porque willio libera debería replantearse yo sé que él tiene su táctica y yo no me voy a meter ahí le ha dado para ganar el título de la liga con que acá le ha dado para ganar cuatro títulos de liga nacional no me voy a meter ahí pero siento que lo que le está pasando mucho factura en esto es tratar de amarrar los partidos lo más pronto posible cuando debería ir a buscar más el resultado si te vas ganando uno a cero al descanso hacete un con un cambio un poquito más ofensivo y buscándose a cero termina el partido pero que hace hace un planteamiento más defensivo el equipo rival que va perdiendo empieza a irse a atacar porque dice ya no me va a atacar este pues le ataco yo porque ya no me va a hacer problemas arriba y con empate y pam remonta y esto le está pasando mucha factura comunicaciones que no lo está haciendo bien y no solamente pasa a liga nacional también pasa en la copa centroamericana donde nos podemos saber aquí los resultados comunicaciones que inició ganando sus primeros tres partidos se va a enfrentar a herediano en el último juego de la jornada y que pasa se le complica la situación porque comunicaciones empieza el torneo internacional muy diferente a como lo está haciendo en liga nacional fuerte a pesar que en el torneo internacional ha disputado cuatro partidos cuatro partidos y de esos cuatro partidos ha ganado tres ha ganado más en el torneo internacional que supone es más difícil que en la liga nacional que en siete encuentros sólo ha ganado uno ahí te la dejo que pasa entonces ya comunicaciones irregular no se recuerdan ese ese inicio de torneo donde empieza empatando y luego pierde contra el Xelajú pero mira en el intermedio tiene un triunfo de real españa tres por uno de si está bien luego en la segunda jornada mira ante el dirágen le gana uno a cero el rival que lo eliminó en la fase de grupo perdón en la fase inicial del torneo anterior le va a ganar uno a cero y decís que pasa con comunicaciones porque anda ganando nivel internacional y nivel local no pero esto no era suficiente porque comunicaciones va a visitar al águila al estadio Cuscatrán y le mete un cuatro a uno imagínate lleva cuatro cinco y lleva ocho goles en tres partidos lleva ocho goles los mismos goles que lleva en siete partidos de liga nacional en tres partidos a nivel internacional lleva los mismos goles que comunicaciones que perdón que liga nacional que pasa decís bueno willy de plano se está enfocando en el en el torneo internacional bueno está bien hay que aceptarlo porque hay que ser campeones regionales y lo que querrás está bien yo te compro la idea porque porque también hay que ser muy sinceros estaban priorizando porque hay que recordar que los partidos eran miércoles sábado miércoles sábado miércoles sábado miércoles sábado entonces era una situación bastante insostenible y que decís tengo que rotar en algún lado y willy olivera normalmente rotaba en liga nacional que pasa llegó el partido clave llegó el partido por el liderato si anti el cuadro de herediano y encima en el doroteo guamuch flores vas este partido empieza comunicaciones ganando al minuto 22 con ese golazo de jorman aguilar y qué pasa vienen los cambios de willy olivera entra corena por anderson mortis que estaba haciendo uno de los mejores partidos sale un atacante entra un mediocampista tirando defensor o sea un contención tirando defensor y sale jorman aguilar imagínate esto jorman aguilar y entra diego santis saca a sus dos mejores sobres al medio tiempo ganando a cero y mete dos defensores hay que ser sinceros y qué pasa ellos el cuadro de herediano hace sus cambios de sus movimientos y al minuto cincuenta y cinco empata pero no era suficiente comunicaciones mira saca estive robles y meter y gonzález este digamos cambio nominal no está bien hay defensores y lo que querrá defensor por defensor la situación va uno a uno el uno a uno también le comunica comunicaciones y está bien está bien pero qué pasa entra Chucho López por Líner García Chucho López que es un poquito menos ofensivo que Líner García y le meten el otro el segundo al setenta y cuatro dos a uno y le remontan a Willy Olivera en el medio tiempo saca a sus dos mejores delanteros para meter a dos defensores y esto le termina pasando a fractura y este partido señores esto que estamos viendo en pantalla es el reflejo de Willy Olivera en esta segunda etapa o en este inicio de torneo de de con comunicaciones porque porque inicia los partidos bien los inicia ganando jugando bien pero se amarra al uno a cero se queda con el uno a cero le pasa factura siempre termina empatando perdiendo y esto parece que llegó a un punto y sostenible en comunicaciones que de no mejorar o sea la única ventaja que tiene Willy Olivera es que sólo puede mejorar y que tiene un palmarés atrás en la espalda que le que le hace ayuda no le respalda bastante bien pero esta situación creo que está llegando a un punto insostenible en el que si no cambia la manera de de pensar la la táctica porque este partido es el perfecto reflejo inicia ganando con un golazo de Jorman Aguilar y al medio tiempo lo sacas al igual que Anderson Ortiz que venían siendo sus mejores hombres en ataque por dos defensores la situación va a llegar a un punto insostenible en el que si no da marcha atrás a esta a esta táctica se va a tener que despedir de la manera más triste posible porque si es un técnico histórico yo creo que es un técnico al que se le debe respetar pero que también debería ser consciente que su etapa debería ya ir poco a pocos divididos y separados y buscar otros nuevos rumbos en otros nuevos proyectos porque si no todo su legado que consiguió con comunicaciones se va a ver manchado por momentos como este no donde tiene el equipo en el en un décimo opuesto donde tiene el equipo sobreviviendo en la copa centroamericana donde la situación se termina o va cada vez más siendo más insostenible y que de no mejorar se le va a complicar la situación este es el reflejo que les decía yo de comunicaciones y en mi opinión yo siento miren pues aquí hay dos factores primero que William Rivera se le debería respetar el contrato que tiene que creo que no sé si es por una temporada o por media temporada o sea por un torneo pero creo que el primer error de comunicaciones viene en renovarle el contrato el pasado torneo tras la eliminación ante antiguo a GFC para mí ahí se tuvo que haber hecho un cambio ahí tuvieron que haber iniciado bueno queremos hacer las cosas distintas vamos a tener un nuevo técnico y no van a inventar de nuevo a tapia o su peño bueno tapia creo que está con la 1 pero a no ahora es ramiro se pega pero no no ese tipo de cambio de otra vez reciclar sino tendrían que haber hecho o buscado un mercado distinto no traer a alguien distinto que les hubiera dado un nuevo modo de juego entonces empezamos que el primer error fue la renovación ahora que ya lo tiene renovado para mí aunque suene feo debería dejar terminar el torneo a William Rivera por lo menos el torneo porque porque donde vas a conseguir ahorita otro nuevo técnico si viene otro nuevo técnico y hereda esta mala dinámica le empiezan a caer palos que no sirve lo van a querer fuera rápido encima que si no trae el palmarés que tiene William Rivera la presión va a ser más complicada entonces para mí deberían dejar terminar a William Rivera este torneo y yo entiendo la afición de comunicaciones que sí que está molesta que no lo quiere más pero dígame otro técnico que pueden traer dígame otro técnico que tenga resultados contrastados y si yo sé que a William no le están saliendo las cosas pero deberían dejarlo por respeto terminar el torneo porque van a traer otro y si la situación no mejora va a ser lo mismo se lo van a comer vivo que me William Rivera por lo menos ya tiene esa carcasa ya tiene ese esa dinámica de aguantar las críticas no la lleva bien porque se enoja cuando lo critican pero bueno ya sabe lo que es entonces para mí el modo super andy debería ser el siguiente sentarse primero la directiva se debería aceptar hablar con William Rivera decir que la situación debe cambiar sí o sí y darle la confianza plena pero qué pasa le vas a dar la confianza plena hasta el final del torneo si al final del torneo la situación no mejora aunque igual mejorando siempre yo debería decirle muchas gracias Willy sos un histórico gracias por lo que hiciste y no importa si gana la liga con acá en la copa centroamericana o en la apertura a mi 23 siento que la situación entre relación gente con William Rivera yo sé que si ganas la situación cambia pero yo creo que ya está en un momento que se rompió la gente después de las dos de los dos semifinales perdidas creo que la gente ya no cree un poco tanto en este proyecto de Willy Rivera entonces para mí lo más sano debería ser termina el torneo y ganes lo que ganes muchas gracias te vas y traen un técnico que le da chance de trabajar una mini pretemporada para iniciar el clausura 2024 de buena manera y terminar tranquilo el torneo y si no da resultados pero miras que las cosas van bien pues darle la confianza es decir vas a iniciar el otro torneo pero ya tenés chance para que el otro prepare si lo traes ahora le vas a traer encima la presión de la copa centroamericana le vas a traer encima la presión de sacarlo de los últimos lugares a comunicaciones y si no le da resultados de manera rápida que esto también es un proceso que lleva tiempo lo van a terminar activiando y esto no es una situación que debería ser tocada de esta manera por comunicaciones creo que tienen la suficiente inteligencia en la directiva para plantear de una manera más estable el equipo porque si estás ahorita en un momento de fuego y traes más se va a terminar haciendo o expandiendo el el como se llama el incendio así que hasta aquí mi vídeo espero que te haya gustado déjame saber en los comentarios qué te parece esta situación que la verdad está cada vez más complicada también espero haberme podido explicar de la mejor manera posible estoy recién despierto con las alergias y todo esto pero creo que salió un debate bastante interesante con el tema de Willy Oliver así que nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado el vídeo si si no olvides darle like suscríbete y activa la campanita para estar bien informado de cuando subimos vídeo yo creo que no sé si sonará que estoy hablando con muchos mocos pero espero que no pero recién despierto las alergias complican hay mirate un oito en la cabeza nos vemos hasta la próxima chao chao pescado